El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez Buenas noches, pueblo de Venezuela. Acá estamos nuevamente con su programa La Voz de Chávez, el número 14. Hoy lo hemos denominado Con Chávez Siempre, dado que se están cumpliendo 5 años de la siembra de nuestro querido comandante, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. En el programa de hoy, un invitado muy especial, el compatriota, camarada, amigo, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido, querido camarada, a este su programa La Voz de Chávez. Hoy, a 5 años, Nicolás, de aquella tarde cuando un grupo de compañeros, compañeras, contigo como vocero, tuvieron que darle la noticia al pueblo de Venezuela. A esos 5 años, ¿qué mensaje le tienes tú en este momento, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro pueblo? Bueno, Adán, gracias, buenas noches a toda Venezuela, por esta oportunidad, en el programa La Voz de Chávez, todos los lunes a las 10, saludó a todos los invitados. Efectivamente, no, 5 años, estábamos hablando ahorita con un grupo de compañeros, comentábamos antes de empezar el programa. Estuvimos saludando a los médicos de nuestro comandante Chávez, teníamos tiempo que no los veíamos. 5 años ya, 5 años, intensos que han pasado. Y el sentimiento, te puedo decir, es el mismo, es intacto. Sentimiento, sentimiento de pérdida, de dolor, sentimiento de necesidad, de recuerdo, también de tristeza. Estos días, yo te decía, son, así uno no quiera, uno siente el golpe del día, pues, 5 de marzo, Naguara, 5 años. Pero también uno siente la energía y la fuerza. Yo lo decía, Adán, en la plaza, en la avenida Urdaneta, estuvimos en la cumbre del ALBA, y los presidentes y primeros ministros del ALBA me propusieron salir a saludar al pueblo. Y yo le dije al pueblo eso, porque vi al pueblo enérgico, puras mujeres, ¿vale?, y jóvenes. Impresionante, el 80% era entre mujeres y jóvenes. Pura gente que hace 5 años seguramente tenía 15, 13, 12 años. Es lo que hemos estado viendo en las últimas manifestaciones, concentraciones populares. Muchas mujeres y mucha juventud. Mucha juventud, jovencita. Y yo les dije, de verdad, de verdad, más allá del sentimiento que experimentamos nosotros, de verdad, de verdad, Chávez es pura energía. Chávez es más futuro que pasado, le dije yo. El legado de Chávez está más pendiente en su construcción que lo que hemos podido construir estos 18 años. O sea, el legado de Chávez está pendiente para ser construido, para ser desplegado. Y a Chávez tenemos que recordarlo con una sonrisa en el rostro, con una alegría, con una fuerza, y sentir que lo tenemos, pues, que está entre nosotros. Que es esa joven, que es esa mujer, que es ese muchacho, que es ese trabajador. Es el sentimiento, de verdad, que nos embarga convertir a Chávez cada vez más en energía de futuro. Inclusive, puedo decirlo como primicia. Estaba proponiéndole al presidente de la Fundación Instituto Pensamiento Hugo Chávez, a Adam, al ministro de Comunicación y Vicepresidente de Comunicación y Cultura, compañero Jorge Rodríguez, y desde aquí, a Ernesto Villegas, bueno, y a todos los compañeros, que vamos a abrir una jornada de aquí al 28 de julio, de homenaje al comandante Chávez. Y convoco a los poetas, a los compositores, a los músicos, a los cantantes. Vamos a abrir cinco años una jornada especial de composición, de canciones, de ritmo, en todos los ritmos. En música del llano, corazón llanero, en salsa, en hip hop, en rap, en balada, en todo. Y poesía. Estaba recordando a esta niña barinesa, que canta un poema bellísimo, que se llama... ¿Me escucha, comandante? Es un poema bellísimo. Así es. Porque lo toca uno, pero es de futuro, es de energía. Y yo creo que el Chávez, que nosotros tenemos que sembrar a cinco años, de aquí hacia adelante, tiene que ser un Chávez de futuro, Chávez de energía. Un Chávez que le transmita al pueblo lo que él fue, de verdad. Chávez fue un combatiente, un guerrero, que nunca dio su brazo a torcer ante las dificultades, que nunca dio su brazo a torcer ante los ataques del imperialismo, que nunca le dio una concesión, ni le creyó una letra, una palabra a los imperialistas, a los oligarcas. Chávez fue... Por eso es que estamos nosotros aquí. Porque hemos sido leales con el espíritu, el carácter, la energía de él, y no le dejamos dar una sola concesión a quienes han querido destruir este proyecto tan hermoso. Mientras ustedes estaban acá en la cumbre del ALBA, presidente, y atendiendo a la cantidad de pueblo que se concentró aquí en Miraflores, nosotros estábamos en el cuartel, como usted sabe. Allá nos acompañó el camarada vicepresidente Tarek. Entonces, tuvimos allí un acto cultural que se relaciona con lo que usted está mencionando, porque a pesar de las tristezas, que es natural que se sienta, hay mucha energía también, y todo eso nos motiva. Usted lo acaba de decir, hay más fortaleza en estos momentos que unos años atrás, teniendo como referencia la partida física del comandante. Unos niños de Varinas que nos cantaron de la propia sabaneta. Unos muchachos, unos niños entre 10, 11, 12 años. Uy, me lo perdí, vale. Cantando las canciones. Está grabado, se lo vamos a enviar. Claro. Es bueno difundir todo esto, ¿no? Y que son los pasajes llaneros que más le gustaban a Chávez, interpretado por esos niños. Pero se relaciona con esa primicia que usted acaba de lanzar. Vamos a organizar inmediatamente ese festival nacional para un concurso nacional que podemos hacerlo desde los municipios, los estados, hasta que tengamos los que clasifiquen a nivel nacional. Algo como eso. Pero bueno, también, presidente, en el marco de esta conmemoración muy importante, me parece que es bueno que usted le haga un resumen al pueblo de Venezuela en este programa sobre los resultados de esta cumbre del ALBA, uno de los logros del empeño de Chávez. Correcto, el ALBA. Yo lo dije ya despidiendo la cumbre. Yo le dije a jefes de delegación, presidente, primer ministro de 14 países que estaban presentes, del Caribe, de Centroamérica, de América del Sur. Les dije, nosotros los venezolanos tenemos un saludo, una consigna, uno dice, Chávez vive. Y la gente responde, ¿verdad? La patria sigue. Así es. Yo les dije, Chávez vive porque el ALBA está vivo. Y el ALBA está allí combatiendo. Los países, gobiernos, movimientos sociales y pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tuvimos una reunión en este salón. Estamos en el salón Sol del Perú. Mira, hoy hemos estado marcados por el Sol del Perú. Por Bolívar, por Sucre. Tuvimos tres horas, una conversación privada muy importante. Porque es la oportunidad de intercambiar a profundidad todos nuestros criterios. Tuvimos una intervención del presidente, compañero general de ejército, Raúl Castro, extraordinaria. Verdaderamente, extraordinaria en su concepto, en la visión histórica, en la experiencia vivida. También Daniel Ortega. Contamos con gente de grandes quilates, grandes ligas, consagrados en el ALBA. Compañero Evo Morales, Kerry, bueno, y los jefes de delegación y líderes de los demás países. Ahí estuvimos conversando todo el tema del fortalecimiento de UNASUR, de la CELAC. Fortalecer toda la dinámica política, económica del ALBA. Retomar y expandir Petrocaribe como gran proyecto integrador exitoso. Proyecto más exitoso en materia de cooperación económica, estructural del Caribe, 18 estados del Caribe. Hubo un tema importante que fue el tema de la cumbre de las Américas. Un temazo, dijese Walter Martín. Un temazo, de verdad. Ahí recibimos la solidaridad unánime, total, absoluta, como diría el Comandante Chávez. Por esta conducta ilegal, racista y discriminatoria del presidente Kuczynski. Es racista porque yo soy un indio. Es racista, es un mestizo, ¿no? Él es de la alcurnia. No puede ver al indio Maduro entrando a la cumbre. Discriminatoria, es ilegal. Y ha generado indignación en gobiernos y pueblos del continente. Nos informaban varios presidentes, primeros ministros, de la indignación que hay en organizaciones sociales, movimientos sociales del Perú. Muy fuerte la indignación por la discriminación. Se puede estar de acuerdo o no con la revolución bolivariana, con el proceso revolucionario bolivariano. Pero lo que sí estamos claros es que hay que respetar la diversidad. Hay que tener tolerancia. Los convenios internacionales. A los convenios. Perú sencillamente es simplemente, ¿cómo se llama esto? Un anfitrión. Tienen que pagar los cafés, la comida y el local para la reunión. Más nada. Así como se hace en Perú esa reunión, se podría cambiar y llevarla a una isla del Caribe, a cualquier país. Anfitrión. Claro, él está cumpliendo la orden de su amo imperial del norte. Lo cierto es que surgieron ideas muy novedosas, Adán. No estoy autorizado para difundirlas todavía. Se van a conocer en el transcurso de los próximos días. Muy novedosas para defender el derecho de Venezuela a llevar su voz de manera legítima en la cumbre de las Américas y defender nuestros derechos como gobierno legítimo, como pueblo legítimo. A no ser discriminado por la oligarquía racista de Lima, representada en el señor Pedro Pablo Cusiz. Él podrá estar de acuerdo, ¿no?, con el gobierno bolivariano. Podremos estar en desacuerdo total de la visión geopolítica del mundo, de la región. Pero si la cumbre fuera en Venezuela, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos, con respeto. Es lo que siempre hemos mostrado. Claro. Pero también esa cumbre del alba, presidente, sin duda, una muestra más que Venezuela no está sola. Ahora, querido camarada, usted es presidente en funciones y candidato ya, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral, el candidato de la patria, el candidato del Frente Amplio de la Patria. Es muy importante que hoy, un día como hoy, a cinco años del fallecimiento de nuestro comandante eterno, le comentemos a nuestro pueblo. Pero como esta es la voz de Chávez, vamos a oír qué nos dice Chávez relacionado con esa candidatura suya, presidente. Vamos a oírlo. Dale, pues. Primer video. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace. Si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. La última proclama del comandante eterno Hugo Chávez, 8 de diciembre de 2012. Y dado lo que sucedió, como todos sabemos, de lo que hoy estamos cumpliendo 5 años, el 14 de abril, Nicolás, el pueblo en su gran mayoría asumió lo que dijo Chávez. Nosotros decimos el mandato de Chávez. Y tú tienes ya 5 años como presidente de la República, o se van a cumplir 5 años dentro de pocos días. Y ahora, dado lo que aprobó la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, para seguir construyendo paz, vamos a elecciones presidenciales. Y bueno, el Frente Amplio ha decidido, el Frente Amplio de la Patria, que tú seas nuevamente el candidato. Y yo particularmente pienso, y estoy seguro, que una gran cantidad de venezolanos y venezolanas pensamos, y por eso colocamos ese video, que está totalmente vigente. Y esa es la razón de esa candidatura, el mandato de Chávez. ¿Qué le dices tú a nuestro pueblo? Y más allá del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ¿qué mensaje le tiene ya como candidato de esta, nuestra querida patria? Bueno, lo que pasa es que uno cuando ve ese video, queda otra vez con el lanzazo. Así es. Yo digo que ese día yo tenía un lanzazo aquí, que no se me quitó durante meses, ¿no? Y fuimos a la campaña electoral con el lanzazo y el dolor aquí en el corazón. Hicimos una campaña heroica. Y tuvimos una victoria heroica. Fíjense ustedes, yo había sido candidato a constituyente, a diputado, porque Chávez me puso. En el año 98 fue diputado en el último congreso de la Cuarta República. Y luego Chávez me dijo, te vas para la constituyente. Vamos, pues. Y fui por Caracas. Luego me dijo, vas a diputado. Pero bueno, era otra cosa, era votar por el partido. En aquel momento, Movimiento Quinta República, el gran polo patriótico de la época. Y luego me nombró canciller durante siete años. Estuve a su lado. Verdaderamente extraordinario. Todo lo que hicimos. Y cómo lo acompañé. Y de un día para otro que te digan, tú eres candidato. Y me decía el comandante Chávez, el 6 de diciembre, en la madrugada, en La Habana, me decía, ahora te toca a ti, Nicolás. Pero si yo he sido un humilde obrero, luchador social, que nos conocimos, Adán, por allá en el año 92. Y mi única aspiración en la vida es acompañar a este gigante en la lucha. Donde me ponga él. Donde me ponga. Y de repente te diga, te toca a ti. Y así fuimos a la campaña. Y así fuimos levantando la cuesta. Subiendo la cuesta. Enfrentando. Eso sí. Siempre sometido a grandes presiones, grandes ataques. Durante estos cinco años. Brutales ataques. Yo creo que el enemigo histórico de la patria, el imperialismo y la oligarquía, me subestimó. No subestimó a Adán. Sin duda. Subestimó al pueblo de Venezuela. Ha hecho daño, sin lugar a duda. Hay gente que se confunde con el ataque del imperialismo y con el daño que nos hacen en todas las etapas. De hecho el pueblo, pienso yo, se confundió una vez. Seis de diciembre de 2015. Y ya esa deuda está saldada. El pueblo le dio, por confusión momentánea, por la guerra económica que ese año fue brutal, le dio la victoria en la Asamblea Nacional a la derecha. Y no faltó poco tiempo en que el pueblo se diera cuenta que había sido un grave error. Y ese error no lo comete más este pueblo, tiene la seguridad, Adán. Hoy estamos en una nueva campaña electoral. Bueno, hemos resistido, batallado. Yo tengo que darle las gracias a ustedes, a ti, Adán. A ustedes, compañeros del alto mando político. Y tengo que darle las gracias a todo el gran polo patriótico. A todos. A todos. A los movimientos sociales, a los partidos políticos, a los líderes políticos. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Del Partido Podemos. Del Partido Comunista de Venezuela. Del Partido Patria para Todos. Del Movimiento Revolucionario Tupamaro. De las UPB. Del Movimiento Electoral del Pueblo. De ORA. Y de todos los movimientos sociales. Porque en esta coyuntura me han dado un voto de confianza. Tú sabes, Adán, y ustedes saben, compatriotas, que yo no soy un hombre aspiracionista. Yo no soy una aspirina, pues. Como dicen por ahí. Que estoy aspirando a eternizarme en el poder, a continuar como presidente. No, no, no. Yo estoy cumpliendo una misión que está aquí. Un mandato y una misión. Y lo voy a cumplir plenamente, oyeron. He adquirido una experiencia. Una experiencia. Tengo una experiencia ya en el manejo del Estado, del gobierno, de las relaciones internacionales. En el manejo de situaciones críticas. Tengo una experiencia en lo que es la protección social del pueblo en situación crítica. De guerra económica. Tengo una experiencia acumulada. Tengo un conocimiento más profundo de lo que es el poder desde la presidencia de la República. Y el ejercicio del poder para proteger a toda una sociedad, a todo un pueblo. Tengo una experiencia que me permite hoy entender mucho más el proyecto original del Comandante Chávez, su estrategia. He elaborado el plan de la patria en las mismas bases del Comandante Hugo Chávez. Es el mismo plan de la patria. Ahora es el plan de la patria 2025. Nos estamos poniendo las metas 2025. Y yo te digo, estoy preparado. Estar mentalmente, anímicamente, físicamente, espiritualmente y moralmente para hacer valer este voto de confianza del gran pueblo patriótico, de los movimientos sociales, del pueblo venezolano. Y el 20 de mayo tener una gran victoria. Y el 21 de mayo amanecer con el plan de cambios, de profundización, de la revolución, de transformaciones, de renovación necesaria que Venezuela exige. Pusimos las elecciones, se pusieron las elecciones un poquito más allá. Venezuela quiere elecciones. Bueno, tendremos elecciones. Y tengan la seguridad, el 20 de mayo, con la victoria en mi mano, arranco un plan de aceleración, de transformaciones y cambios que Venezuela esté exigiendo, que yo tengo conciencia y que va en el plan de la patria 2025. Estoy seguro, presidente, que la gran mayoría de nuestro pueblo, y repito, más allá del gran polo patriótico, del frente amplio de la patria, estamos, estamos todos y todas las compañeras convencidos y convencidas de lo que usted acaba de decir. Y eso significa que estamos seguros que no le va a quedar mal al legado de Chávez. Vamos a ver el segundo video antes de ir al primer corte. Si en algo debo insistir, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. La unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el gran polo patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad, decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Unidad, unidad, unidad. Principio bolivariano, principio chavista, Nicolás. Así es, la unidad, la unidad de la nación, como un todo. Ayer lo hablaba en la breve cadena que hice con motivo de las buenas noticias, de las garantías electorales que hemos firmado. Unión, 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 de todo el pueblo. Unión de toda la patria. Porque estamos frente a dilemas muy importantes. El dilema es votar o lanzarse al vacío. Porque fíjate, ¿cómo se puede elegir un presidente de la república en Venezuela? Solo a través del voto. ¿Verdad? ¿Cómo se elige un gobernador, como lo hicimos? O una gobernadora. ¿Cómo se elige un alcalde o una alcaldesa? Como ya lo hicimos. ¿Cómo se elige la Asamblea Nacional? Con el voto del pueblo. ¿Y cómo se elige un presidente de la república? Solo con el voto del pueblo. Y el 20 de mayo el pueblo va a salir a votar. Porque hay un sector de la extinta MUT, de los restos que quedan de la MUT. Venezuela, hay varias oposiciones. Hay varias oposiciones. Varios, varias corrientes de la oposición. Algunas corrientes de la oposición se inscribieron en candidatura. El señor Henry Falcón. Militante, dirigente de la oposición. Quien fue jefe del comando de campaña de Enrique Capriles Radosky. Cuando yo fui candidato. Y cuando fue la última victoria del comandante Chávez. O sea, fue un ex, así durante ya más de 10 años, connotado dirigente, líder de la oposición. La última elección que fue, fue con la tarjeta de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primero Justicia. Un líder de la oposición, sin lugar a dudas. Enrique Capriles, escribió su candidatura. Y tiene un planteamiento muy radical. Pero escribió su candidatura. Por ahí hay un pastor, Bertucci, que llaman. Así es. También un hombre muy opositor. Muy de derecha, yo lo he estado escuchando. Muy de derecha, muy neoliberal, muy capitalista, Bertucci. He estado viendo programas de él, recorridos. Pero hay otras oposiciones, otras oposiciones, que sencillamente han tomado el camino del desfiladero, del aventurerismo. Y están llamando a la abstención. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, primero porque es un mandato gringo. Los gringos han decidido boicotear las elecciones presidenciales. ¿Y tú sabes por qué lo hacen, Adán? Porque todas las encuestas, todas las mediciones, desde el año pasado marcan que este humilde obrero, sencillo que está aquí, humilde, humilde, de verdad, este mismo Nicolás que tú conoces desde hace 25 años, este Nicolás que está aquí, que fue soldado al servicio del comandante Chávez, en todas las encuestas, todas las que tú puedas consultar y en los estudios que hizo la embajada gringa en Venezuela, en ningún escenario me gana unas elecciones presidenciales, nos gana unas elecciones. Nosotros, desde el año pasado, estamos punteando la intención de voto. Y ahora estamos en la intención de voto más consolidada. Todas las encuestas me dan entre 42 a 52%, con tendencia a crecer, a expandir la intención de voto. Las fuerzas bolivarianas, patrióticas, revolucionarias, chavistas, han experimentado un proceso, todas las fuerzas, de expansión, de crecimiento. Entonces ellos han tomado el camino del abstencionismo. Ajá, entonces yo me pregunto, ¿y un día después qué va a pasar? Esa pregunta, presidente, está al día. Y vamos a seguir debatiendo después que vengamos de este primer corte. Acarra de experiencia, Dan, ¿vale? Continúa la voz de Chávez. Gana de decirle lo que siento. Continuamos con la voz de Chávez, la número 14. Y recuerden que vamos con la etiqueta numeral con Chávez siempre. Numeral con Chávez siempre. Presidente, usted decía, y dejamos allí en el primer corte. ¿Cuál es el camino entonces? ¿En qué está pensando esa parte de la oposición que está llamando a la abstención? ¿Qué van a hacer el día después de las elecciones? Van a apostar, como está apostando todo su juego, en la extrema derecha imperialista de Estados Unidos. Y la extrema derecha de la oligarquía latinoamericana. Ellos están apostando todo, 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 todo su juego. A un golpe de Estado, a algún tipo de evento violento, a una guarimba nueva, a una intervención gringa o a una intervención imperialista. Y todo esto que te estoy diciendo son opciones fallidas. Ni golpe de Estado, ni guarimba, ni intervención. Usted lo ha dicho en otras oportunidades, no hay que confiarse. Pero prácticamente es el mismo guión de 2002 para acá. Quien intente este país un golpe de Estado se verá la cara con nosotros y con el pueblo de Venezuela. Así lo digo, sencillamente. Porque nosotros no somos los que corremos, huimos, ¿no? Enfrentamos la situación. Y si ellos lograran algún día algún tipo de movimiento para intentar un golpe de Estado, sería el final de esa derecha. Porque nosotros iríamos a una radicalización de esta revolución. Profunda. Y sabes que yo no hablo por hablar. Yo hablo con la verdad. Porque aquí todas las garantías democráticas, todas las libertades, para que se expresen las distintas opiniones, para que haya el juego democrático, para que se postule la gente a gobernador, alcalde, a presidente. Para que haga el juego de las ideas. No se justifica que se tome el camino del aventurerismo, de la ruptura violenta. No. No lo voy a aceptar. No podemos aceptarlo. Se verán la cara con un pueblo, con una clase obrera. Yo lo he dicho. Si algún día intentaran hacerme algo a mí, o intentaran vulnerar la paz, el pueblo tiene una sola orden. A la batalla. A la calle. Y la clase obrera tiene una sola orden. Ya saben cuál es. Ahora, intervención extranjera. Jamás. Nunca. Ten la seguridad. Guarimba. No lo vamos a permitir. O sea que son opciones fallidas. Y además muy negativas para el país. Por eso, la opción es entre voto o salto al vacío. Y yo estoy seguro que el pueblo va a votar. Porque el pueblo quiere paz. El pueblo quiere estabilidad. Quiere tranquilidad. Y el pueblo le va a dar una lección. Mira. Es que ya lo vivimos, Adán. Nosotros lo vivimos el 30 de julio. El 30 de julio, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente. Lo vivimos. El pueblo salió heroicamente a cruzar ríos. A enfrentar guarimbas. A enfrentar trancasos. A enfrentar balas. Hubo pueblos aquí que hubo balas. Se disparó contra el pueblo. Cuando venía la gente a votar y la gente se escondió, se levantó. Fue y votó por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros vimos el 30 de julio del año pasado. Se va a multiplicar. Te lo juro. Así lo va a hacer. Por dos. El pueblo va a salir a votar. Y además, que vote por libertad. Todo el que quiera votar por Nicolás Maduro, por el Frente Amplio de la Patria, el Fepatria, por el gran polo patriótico, bienvenido. Ahí tenemos varias tarjetas. Libre de votar. Yo estoy seguro que nosotros vamos a sacar nuestra meta para pagar la deuda con el comandante Chávez. Una de las deudas que tenemos de juramento. Un juramento que hicimos con Chávez es 10 millones de votos. Yo estoy haciendo todo lo posible. Y llamo a todas las fuerzas sociales y políticos a trabajar por los 10 millones. Y el candidato Henry Falcón dice que va a sacar también 10 millones. Yo lo vi en una entrevista de radio por ahí. Henry Falcón. Yo no sé dónde lo vas a sacar, Henry Falcón. Vamos a vernos cara a cara, pues, a un debate. Y Bertucci dice que él ya arrancó ganando las encuestas. Vamos a ver si es verdad, pues. Los venezolanos tienen opciones. Pero además, el Consejo Nacional Electoral ha convocado para elecciones de los consejos legislativos, muy importantes, los diputados de todos los estados, muy importantes, son los que aprueban los presupuestos, los proyectos, los planes para todos los 23 estados del país. Y ha convocado elecciones para los 335 consejos municipales, que son los que aprueban las resoluciones y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los pueblos y ciudades del país. La ultraderecha, por aventurera y por proimperialista, se va a perder esta fiesta electoral. Lamentable por ello. Nosotros vamos a seguir nuestro camino. Y yo tengo una corazonada muy grande, de verdad. Todo lo que aprendimos a Chávez, tengo la corazonada de que vamos a tener una gran victoria. Y se va a imponer en el país la paz, la tranquilidad, la concordia, la armonía entre todos. Y entre otras cosas, Nicolás, porque yo estoy convencido que hemos ido cumpliendo con ese mandato de Chávez que oíamos nuevamente y veíamos en el segundo video, el llamado a la unidad, unidad, unidad. Se ha ido fortaleciendo en el país nuestro movimiento cívico-militar. Y es una de las razones por la que, como dice mucha gente, seguimos aquí. Aquí estamos. Porque se siguen acumulando victorias como la que tú comentabas hace un momento, la Asamblea Nacional Constituyente, los gobernadores y gobernadoras, las alcaldías, finalizando el 2017. Ahora, dentro de esa amplitud que tenemos, fortalecido el gran pueblo patriótico, fortaleciéndose el frente amplio de la patria, ha surgido el movimiento Somos Venezuela, una de las tarjetas a la que tú haces referencia y que ha traído algunas controversias por allí. Explícale mejor a nuestro pueblo de qué se trata Somos Venezuela. Bueno, el movimiento Somos Venezuela es la novedad, es la creación de toda esta etapa. Si algo aprendimos de Chávez fue la capacidad para innovar, para crear, para construir lo nuevo, para abrir con puertas a la participación social, política, electoral del pueblo. Yo recuerdo cuando, recuerdo Adán, 19 de abril de 1997, en Valencia. Exacto. Cuando decidimos ir por el camino electoral y pacífico, y abandonar el camino insurreccional y armado. Lo decidimos de verdad, en serio, en serio, en serio. No empezamos a jugar doble de cara, ¿no? Vamos por el electoral. Había riesgo, pero nos fuimos por el electoral. Y el comandante Chávez nos pidió amplio poder, que le diéramos en asamblea amplio poder, para él construir y hacer alianza. Y lanzamos la idea del movimiento Quinta República. Que ese nombre se lo dio Chávez. Lo recuerdo clarito. El día que él nos explicó por qué Quinta República. Y salimos a recoger las firmas para el movimiento Quinta República. Estaba el movimiento bolivareano. Del movimiento bolivareano lanzamos un instrumento electoral, Movimiento Quinta República. Y tuvo un éxito total. Y después fuimos a la alianza con el MAS de entonces. Con el Partido Patria para Todos. Con nuestros camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Y bueno, con diversas personalidades del país. Luego transcurrió el tiempo. Y siempre se fue renovando. En la última elección el comandante Chávez creó el gran polo patriótico. El concepto de gran polo patriótico. Como unión del bloque social, de las fuerzas sociales y las fuerzas políticas. Siempre tenemos que ir creando lo nuevo. Movimiento Somos Venezuela surgió del carnet de la patria. De millones de compatriotas que se han incorporado a través del carnet de la patria a todos los beneficios de la revolución. A toda la protección de la revolución. Y esa juventud, esas mujeres, plantearon, bueno, vienen las elecciones, ¿cómo vamos a hacer? Que queremos participar y queremos que el movimiento Somos Venezuela sea una opción para la juventud, para las mujeres, para los sectores con discapacidad, para los sectores sociales. Sea un movimiento de movimientos. Y así surgió la idea. Yo le pedí a la compañera Delcy Rodríguez, gran camarada, leal, revolucionaria, que asumiera la jefatura, la Secretaría General de este movimiento de movimientos. Es un movimiento sociopolítico, sociocultural, un movimiento de movimientos que agrupa a militares retirados en situación de digna reserva activa. Agrupa a comerciantes, agrupa a transportistas, agrupa a pensionados y pensionadas, agrupa a jóvenes del barrio, agrupa a mujeres embarazadas, agrupa a mujeres en combate, agrupa a movimientos sociales de diversos siglos. ¿Sectores de la clase media? ¿Sectores de la clase media? Impresionante. Intelectuales, pensadores, escritores, artistas, cantantes, bailarines. Es un movimiento de movimientos que ha abierto sus brazos. Y es la novedad de esta etapa. Al lado de la novedad están las fuerzas firmes de la revolución, que está en el gran polo patriótico. Está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo soy el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me siento orgulloso. Yo soy miembro de la dirección nacional. Tú eres miembro de la dirección nacional. Bien importante, presidente, porque alguna gente comenzó a decir cuando surgió Somos Venezuela que si era un nuevo partido, que si se iba a acabar con el PSUV. Bien importante que usted lo mencionó, porque nos permite ir hacia lo que es el PSUV en este momento. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo nos preparamos para esta nueva batalla hacia la victoria. Partido Socialista Unido de Venezuela dentro del gran polo patriótico, del frente amplio de la patria que está en su proceso de carnetización también. Todo esto amerita siempre aclarar bien las ideas y las acciones. Como diría Cantinflas, una cosa no significa la otra. Que surja algo nuevo no significa que tú vas a acabar con lo que existe. Así es. Sino que estás abriendo con puertas. No estamos diciendo que son 10 millones de votos. No hay que ir a buscar 2, 3 millones de votos más extra. ¿Con qué instrumentos lo vamos a buscar? No hay que abrir con puertas a la participación política, protagónica de las amplias masas de nuestro amado pueblo venezolano. Entonces, el movimiento Somos Venezuela expresa una nueva realidad, una nueva necesidad. Y ocupa un espacio nuevo. Lo está ocupando ya en los barrios, en las comunidades, en las calles. Bello además. Colorido. Chévere pues. Pero también tenemos, mira, nuestro cuarto bate. ¿Quién es nuestro cuarto bate? PSUV. Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es. Yo lancé con la dirección nacional, con Diosdado Cabello Rondón, está en el Orsa. Lo agarró la lluvia, no se pudo venir Diosdado. Yo quería que saludar a los compañeros del ALBA. Saludo a Diosdado por allá, junto a la dirección nacional, Francisco Amelias, Elia Jagua, Tared de la Isami, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, Adán Chávez, Darío Viva. La dirección nacional, sólida, así, del Partido Socialista, lancé la carnetización del partido. Porque fue una petición, ya teníamos más de dos años pensando en eso. Una petición. ¿Cuál es la meta? Fíjate tú cuál es la meta. En esta etapa, atención, atención, líderes, lideresas, jefes y jefas del Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, a nivel parroquial, a nivel de las UVC, es con ustedes. Escúchenme bien, Jorge Rodríguez, compañero. ¿Cuál es la meta con la carnetización? Yo me voy a sacar el carnet este jueves, junto a Silvia, vamos a ir los dos junticos, abrazaditos, a sacarnos el carnet. Porque el carnet va a convertirse en el gran instrumento para la militancia, para el compromiso de lealtad con la revolución, para la formación política, ideológica, cultural, para la articulación de la movilización. El carnet tiene a su vez, como todos saben, el código QR. Y con el código QR vamos a crear canales de comunicación, para enviarte videos, documentales, para enviarte programas de estudio, para convocarte de un minuto a otro a movilizaciones, en tu parroquia, en tu barrio, en tu región, para ensayar mil formas de participación política. La meta ahorita, llegamos a un millón ochocientos mil carnetizados. En dos semanitas, novecientos mil por semana, la meta es, bueno, ir a la inscripción las próximas cuatro semanas y superar los cinco millones de carnetizados por ahora. Fíjate la estrategia. Atención, compañero. Teniendo más de cinco millones de carnetizados del Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces, cada militante carnetizado por código QR, en coordinación con la dirección nacional, cada militante carnetizado va a buscar a un votante, uno solo. Yo tengo mi carnet, ¿verdad? Entonces yo busco a Pedrito, ¿dónde está Pedrito aquí? Míralo ahí, que no tiene carnet, pero va a votar por el chavismo, por la revolución, por Nicolás Maduro. Y yo ese día lo llevo a votar. Uno más uno, dos. Cinco más cinco, diez. Son diez, son diez. Cinco millones de carnetizados, buscan a cinco, Adán. O sea, que quiere decir que el carnet nos va a dar un poder y una organización para el Partido Socialista de Venezuela, que yo estoy seguro, Comandante Chávez estaría feliz y orgulloso. Está donde esté, nos está viendo, está feliz y orgulloso. Así que el Partido Socialista lo que va a hacer es fortalecerse. Aquí no sobra nada, compadre. No sobra nadie. Todos, todos, todos somos necesarios. La revolución es diversa y es la hermosura de la revolución. Es diversa en lo ideológico, en lo organizativo, en lo político. Yo le dije a los compañeros de toda la dirección nacional, de todos los partidos que me apoyan, a todos le dije, yo quiero que se fortalezca el Partido Comunista de Venezuela y de las elecciones salga más fuerte, más grande, más poderoso. El Partido Patria para Todos, sus banderas azules en las calles, sus militantes. El movimiento revolucionario Tupamaro, fuerte con sus cuadros de base, luchadores sociales, impresionante. Es la UPV, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Podemos, el Movimiento Evangélico Ora. Que todos salgan fortalecidos, ¿vale? El movimiento Somos Venezuela. Y ese gran frente, amplio de la patria, logre, ojalá, con la bendición de Dios, ínchala, los 10 millones de votos que le abran un camino de paz, de recuperación, de la prosperidad, de proyección hacia el futuro a Venezuela. Con 10 millones de votos, nosotros despejamos el camino por 10 años para el trabajo, para la economía, para la cultura, para la seguridad social, para las misiones, para la vida, pues. Con 10 millones de votos que saquemos nosotros. Y 10 millones de votos que saque Bertucci, y 10 millones de votos que saque Jerry Falcón. Son 10 millones de votos para seguir fortaleciendo la patria, para seguir construyendo socialismo bolivariano sin ninguna duda. Bueno, presidente, permítame, vamos a ver el tercer video de la noche. Vamos a seguir oyendo a Chávez. Perfecto. Cuando me toque irme de verdad, ya yo sé, Dios mío, ya yo sé que nunca me iré. Porque me quedaré para siempre en estas calles de Barcelona, y en las calles de los pueblos de Venezuela, y en los campos de Venezuela. Porque Chávez, ya yo no soy yo. Chávez son ustedes, Chávez es el pueblo, Chávez es la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Adelante! ¡Al ataque! ¡Y a la victoria! Así es. Aplausos, aplausos, aplausos. Chávez se quedó con nosotros. Ahí, efectivamente, como recordabas, Nicolás, eso fue un acto en Barcelona en la campaña de 2012. 12 de julio de 2012. Ahí estuvimos. Parecen números también cabalísticos, ¿no? Así es. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de este pueblo, y más allá de nuestras fronteras, sabemos que Chávez está con nosotros. Que efectivamente Chávez no se ha ido ni se irá. ¿Tú crees que es así, Nicolás? Yo lo creo plenamente. Chávez está aquí. Y Chávez está siempre. Chávez tiene el multicolor de la diversidad, del sentimiento, de lo que es la identidad nacional. De lo que es el sentimiento nacional. Y además, algo bonito, Adán, y hay que profundizarlo, Chávez se ha sembrado en los niños y en las niñas. Ahí, en la imaginación colectiva, popular, en los niños y niñas, una visión del Chávez. Yo lo encuentro en las calles todos los días. En los jóvenes. A mí me impresiona el compromiso de la juventud más tierna, más joven, con ese ideal de Chávez, con ese espíritu. Esa energía que tiene, impresionante, que lo llena a uno de fuerza. Y nosotros, los que no estamos ya tan jóvenes, estamos disfrutando nuestra tercera juventud. Nosotros tenemos un compromiso. Un compromiso muy grande, haber conocido a Chávez. Haber estado, bueno, tú lo conociste desde que nació. Es su hermano mayor. Nosotros lo conocimos como hijos de esta vida. Desde que lo vi, nunca lo olvido. 4 de febrero, 1992, desde que lo vi. Marcó mi vida, marcó la vida de millones aquí. Yo pegué un brinco, yo recuerdo, en un viejo mueble ya en la casa, en la calle 14 del Valle, piso 4 del edificio de transporte donde yo vivía. Yo pegué un grito y casi pego en el techo, porque el techo es bajito. Cuando vi, cuando vi a ese hombre ahí. Dios mío, es verdad, dije. Porque ya algo sabía. Y lo escuché, y después lo escuché mil veces. Y después dije, yo me voy en esta batalla, pase lo que pase, lo dije. Y me queda una complacencia en el corazón que lo cumplí y que lo sigo cumpliendo. Lo más grande, lo más grande que nos ha pasado en nuestra vida es que haya surgido Chávez. Es haberlo conocido. Y tenemos un compromiso muy grande con él. Por eso es la fuerza moral que llevamos, la fuerza espiritual. ¿Qué fuerza moral espiritual pueden tener los que se oponen los enemigos de la patria? Los que traicionan, ¿qué fuerza moral pueden tener? Los que violan juramentos, los que violan lealtades, los que traicionan la patria, ¿qué fuerza moral pueden tener? Ninguna. Para oponerse a este huracán, este huracán de pueblo. Mi sueño es que nosotros podamos consolidar, Adán, en los años que están por venir, el modelo social, el modelo económico del socialismo bolivariano, poder cumplir aún más el plan de la patria, poder rectificar los errores que hemos cometido, que he cometido. Rectificar los errores, superar las debilidades que hemos tenido, proteger más a nuestro pueblo, tenderle la mano a todos los venezolanos, más allá de las diferencias que tenemos, y poder construir un país en unión nacional, en unidad nacional, un país diverso. El chavismo es el único que garantiza la unión en la diversidad, la democracia funcionando, el respeto del adversario es el único. Nuestra ideología no es una ideología intolerante, que sale a perseguir al que piensa distinto, que sale a tocarle una cacerola a un vecino porque piensa distinto, o vota distinto, nosotros somos la tolerancia, la inclusión, cada vez debemos ser más la tolerancia. La razón amorosa de Chávez es la que nos impulsa. La razón amorosa, la razón amorosa. ¿Te acuerdas cuando escribió ese discurso? Así es. Aquel día de su alocución, 30 de junio 2011. Son fechas que se nos quedaron marcadas, y tenemos nosotros que continuar con mucha perseverancia, como lo estamos haciendo. Hay que profundizar en lo nuevo. Bueno, te digo también, hoy se ha acordado el ALBA asumir el debate para hacer un plan de acción alrededor del Petro y de la zona económica ALBA-Petrocaribe. Se adoptó hoy, se va a fijar dentro de unas tres semanas, una reunión de trabajo al más alto nivel, seguramente la haremos en Caracas, con enviados presidenciales y ministros de Economía para nosotros exponer los logros del ALBA, perdón, del Petro, y que el Petro, como ya viene siendo un éxito, sea adoptado como forma de financiamiento, de pago de moneda comercial por los países del ALBA. Hoy estuvimos hablando mucho. Excelente noticia. Chávez lo pensó así. Chávez pensó en la creación de una moneda intrarregional de Petrocaribe y el ALBA, el Petro. Nosotros hemos agarrado el planteamiento nuclear fundamental de Chávez y lo hemos colocado en el mundo de las criptomonedas. Y eso va, Adán, yo no me quiero emocionar más de lo normal, porque siempre me gusta mantenerme en las buenas y en las malas, para bien y para mal, equilibrado. Si viene algo muy malo, yo trato de mantener el equilibrio. Aguanto y para adelante. Si viene algo muy bueno, también. Pero las noticias que estoy recibiendo del Petro en estos 30 días de preventa rompen todos los récords o todas las expectativas que pudiéramos tener. Es impresionante. De verdad, ha nacido una criptomoneda muy poderosa y estamos escribiendo historias. Los venezolanos deben saber que estamos escribiendo historias. Y hemos dado un palo, compadre, con las bases llenas entre dos. Ahora vamos a ver cuántas carreras anotamos, pero vamos a anotar varias carreras y vamos a ganar el juego, que es lo más importante. Sin ninguna duda. De todas maneras, repetimos, no nos confiamos. Seguimos trabajando muy duro para lograr esos 10 millones de votos y seguir con el legado de Chávez. Es un compromiso que reafirmamos hoy, desde aquí, desde el programa La Voz de Chávez, el número 14, hoy cumpliéndose cinco años de la partida física de ese querido recordado comandante, que también lo hemos dicho, está y estará siempre con nosotros. Nos vamos a despedir, lamentablemente, por ahora, querido camarada, presidente, candidato de la patria. Un mensaje final en este programa, Nicolás, para tu pueblo. Bueno, convertir los recuerdos y los sentimientos bonitos sobre nuestro comandante, hoy 5 de marzo y los días están por venir, convertirlos en esperanza renovada, en sueños renovados, en energía de lo nuevo, en capacidad para hacer las cosas mejor. No nos conformemos, Adán, como tanto nos lo repetimos, nos machacaba Chávez, con el minimalismo, con el minimalismo, ¿no? Chávez llamaba siempre el maximalismo, que nadie se complazca de que hizo lo mínimo, ¿no? Yo llamo a toda Venezuela, seamos mejores, hagamos lo máximo, por la familia, por la comunidad, por la patria, como servidor público. Aprendamos a hacer lo máximo, a dar lo máximo. Es el mejor homenaje que podemos hacer en lo íntimo, en lo personal, a nuestro comandante Chávez. Y es el mejor homenaje que podemos hacer colectivamente, socialmente, a la idea de patria que él nos dejó. Porque si algo nos dejó, el comandante Chávez es una patria viva. Más viva que nunca, dijo. Y 5 años después, aquí está viva, viva, vibrante, en millones de seres humanos. Vamos a continuar, entonces, por ese camino. Es el camino que nos ha legado Chávez, la construcción socialista. Nos despedimos por ahora, hasta el próximo lunes. Gracias, Nicolás, presidente, candidato. Estamos seguros que seguiremos venciendo. Vamos a despedir el programa de esta noche con un micro, dedicado precisamente al comandante Chávez, con su hijo, Nicolás Maduro Moros. Hasta la próxima semana. Venceremos. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, si labraremos la tierra, si labraremos la tierra, y dormiremos en paz, despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades, y la esperanza, y la esperanza, y la seriedad, si nacimos para amar, si elegimos el futuro, y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, Si elegí mi porvenir, el nombre de mi patria. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó la voz de Chávez.